Bienvenido a Aprender Provincias Chinas, segunda parte. Aprende 11 provincias más. La primera parte de esta serie de tres partes introdujo un puñado de palabras chinas para puntos cardinales, características geográficas, etc. La mayoría de las doce provincias o áreas administrativas incluidas en ese vídeo eran pares norte-sur o este-oeste vinculadas a una característica geográfica. Shandong, Shanshi, Herbei, Hernan, Hubei, Hunan, Guangdong, Guangxi. Otros no están emparejados, pero también usan palabras descriptivas. Shanshi, Beijing, Shanghai, Hainan. La primera parte fue súper fácil. Comencemos y aprendamos 11 provincias más. Estas son un poco más desafiantes, pero comprender los significados de sus nombres ayudará mucho. En la segunda parte comenzaremos con siete topónimos asociados con ríos. Los ríos han hecho un papel importante en el desarrollo de la sociedad china. No debería sorprender que el chino tenga más de una palabra que significa río. En la primera parte aprendimos... He... Una palabra para río asociado con el río amarillo. Aquí hay dos palabras más para río. Esta palabra común para río se incorpora a los nombres de cuatro provincias. Tres de estas se agrupan en el este de China cerca de... Probablemente hayas oído hablar del río Yangtze. Es el río más largo de Asia y el tercero más largo del mundo. El nombre chino de este río es... Significa río largo. Toma nota y recuerda la palabra... El poderoso río Yangtze... Desemboca en el mar de la provincia al norte de... En esta provincia se encuentra la ciudad antigua de... Conocida por sus hermosos jardines y canales. El nombre de la provincia combina una palabra para río... Con la primera parte del nombre de la ciudad. Entonces la provincia se llama... La provincia al sur de... Contiene la desembocadura del río... Originalmente se llamaba el río... Ese nombre histórico combinado con la palabra para río... Nos da... El nombre de esta provincia. Al oeste de... Encontramos la tercera de este grupo de tres provincias fluviales. Las palabras para río más oeste... Nos dan... Jiangxi... El nombre de esta provincia. Otra provincia que contiene esta palabra para río... Está en el extremo noreste de China... En la frontera con Rusia... Esa frontera está definida por un río importante... Conocido por los rusos como el río Amur. Los observadores chinos notaron que el agua se veía muy negra... Y el río se curvaba de lado a lado como una serpiente. Entonces lo llamaron... Que significa río del dragón negro. Puedes imaginar a este dragón negro protegiendo a China de Rusia. Una nota cultural. En China hay un color asociado con cada una de las cuatro direcciones cardinales... Así como con el centro. El negro representa el norte. Entonces también es muy apropiado que el dragón que vigila la frontera norte sea negro. Esta provincia del norte que se muestra en amarillo... Lleva el nombre del río adyacente. Por lo que también es... Heilongjiang. Detengámonos en nuestra discusión de las provincias nombradas por ríos. La enorme región autónoma en el noreste de China se llama... Xinjiang. Yang se podría suponer que esta provincia también se llama así por un río. Pero esto no es correcto. En español tenemos algunas palabras que suenan igual. Pero se escriben de manera diferente y tienen significados diferentes. Por ejemplo... Él y él. O hola y hola. El chino también tiene palabras como estas. Como puede ver en su forma escrita, el... En... No es lo mismo que la palabra para río. En este caso... Significa frontera o linde. Significa nueva frontera. Si sabe un poco de la historia y el folclore de los Estados Unidos de libros o de películas, el término frontera se refería al alcance más occidental del país en ese momento. En el caso del... Xinjiang. Esta nueva frontera es la parte más occidental de China. Y vaya frontera. Xinjiang. Limita con India, Pakistán, Afganistán, Tayikistán, Kirguistán, Kazajstán, Rusia y Mongolia. Ocho países. Centrémonos ahora en... Sichuan. A veces, puede que vea una versión antigua de la ortografía del nombre de esta provincia. Si te gusta ir a restaurantes chinos, es posible que hayas oído hablar de... Sichuan. La comida de esta parte de China se caracteriza por sabores picantes. La provincia también alberga la mayor concentración de pandas del mundo. Este impresionante animal se ha convertido en un símbolo de China. Sichuan. El nombre de la provincia se remonta mil años atrás. Los historiadores dicen que se basa en la descripción... Sichuan. Que significa cuatro comarcas de llanuras y gargantas de ríos. Esto fue acortado a... Sichuan. Con el tiempo, el nombre de la provincia fue reinterpretado informalmente. El significado revisado nos ayudará a recordar la provincia. Sichuan. Es una combinación de la palabra para el número cuatro y esta palabra para río. Vea como carácter escrito se asemeja al flujo del agua. Los nombres de los ríos no son importantes. Pero observe como su flujo de norte a sur se asemeja a las líneas verticales del carácter escrito... Sichuan. Cuatro ríos. El nombre parece coincidir realmente con el terreno de la provincia. Mirando una vez más hacia el noreste de China, en un área conocida en el oeste como Manchuria, vemos la provincia marcada en púrpura. El río... Fluye hacia el sur a través del centro de la provincia y le da su nombre. Liao Ning. Esta es la combinación del nombre del río más una palabra que significa pacífico. Liao Ning. El pacífico. Liao. En la primera parte mostramos la ubicación de... Beijing. La capital de la República Popular de China. Al este de... Beijing. Entre esa ciudad y el mar, hay otra área municipal que no forma parte de ninguna provincia. Esta se llama... Tianjin. Alrededor del año 1400, un príncipe llamado... Zhu Di. Cruzó un río aquí como parte de su exitosa búsqueda para derrocar al emperador actual. Zhu Di. Se convirtió en un emperador muy famoso, y este cruce del río era conocido por la frase... Tianzi Jin Du. Esto significa la travesía del hijo del cielo. El término hijo del cielo es una forma común en que los chinos se refieren a un emperador. La frase está grabada en una piedra enorme que los historiadores colocaron más tarde en el lugar. Tianzi Jin Du. Se acortó a... Tianjin. Que se convirtió en el nombre de este municipio. La primera parte del nombre... Tian. Significa cielo, en referencia al emperador. La segunda parte... Jin. Se refiere a un cruce de río. Dependiendo de su contexto, la palabra puede referirse a un muelle de transbordadores, un puerto, o a una parte poco profunda de un río donde se puede cruzar sin puentes. Tianjin. La travesía del emperador. Tianjin. Es la última de las áreas administrativas cuyos nombres están relacionados con los ríos. Entonces, una vez más, miramos hacia el oeste, donde encontramos la provincia de... Qinghai. La provincia toma su nombre de un enorme lago en el noreste de la provincia. Qinghai. Es el lago más grande de China. ¿Recuerdas la palabra... Hai... ...de la primera parte? Significa mar. Lo vimos en los nombres de... ...Sanghai... ...y... ...Hainan. Qinghai. Es enorme y está compuesto de agua salada. El agua que entra al lago no sale. ¿Es de extrañar que su nombre use la palabra mar? Qinghai. Significa mar azul verdoso. Hagamos una pausa y aprendamos información útil sobre las palabras chinas. Para los occidentales, el chino escrito parece bastante confuso. Pero a menudo, hay lógica detrás de las marcas aparentemente aleatorias que componen los caracteres escritos. Examinemos algunas de las palabras que aprendimos al estudiar los nombres de las provincias. Estas son palabras que significan río, lago, mar y cruce de ríos. Tenga en cuenta que todas estas palabras se relacionan con el agua. Mira los caracteres escritos de nuevo. Cada uno tiene una agrupación de tres pequeños puntos en el lado izquierdo. Los tres puntos juntos se llaman el radical del agua. Muchas palabras chinas relacionadas con el agua incluyen el radical del agua en su forma escrita. La mayoría de los caracteres chinos incluyen tanto un radical que se relaciona con su significado como uno que se relaciona con su pronunciación. Intrigante, ¿no te parece? Busca el radical del agua cuando vea chino escrito. Ok, volvamos a los nombres de las provincias. Al suroeste de la provincia de... ...Sichuán, hay una serie de cadenas montañosas a veces llamadas picos nublados. Y al sur de estos picos nublados se encuentra la provincia de... ...Yuennan. Quizás puedas adivinar qué significa su nombre. Es una combinación de la palabra para nube y la palabra para sur. Al sur de los picos nublados. Centrémonos nuevamente en el área de las provincias cercanas a... ...Sanghai. Mire la provincia de color naranja que bordea las tres provincias... ...Jiang... ...agrupadas. El río Yanshé atraviesa esta provincia en su camino hacia... ...Jiangsu. Mira estas dos ciudades importantes. Anqing. Al norte del Yanshé y... ...Huizhou. Al sur. Estas ciudades dan nombre a la provincia. Usando el primer carácter de cada nombre de ciudad... ...Y... ...Obtenemos la provincia de... ...Anhui. La segunda parte ha añadido 11 provincias y áreas administrativas. Como repaso, vamos a probar nuestro conocimiento. ¿En qué provincia está la desembocadura del río Yanshé... ...y además incluye la ciudad antigua de... ...Suzhou. Jiangsu. ¿Qué provincia incluye la desembocadura del río... ...Zhe. ...Zhejiang. Del grupo de provincias cuyos nombres incluyen la palabra común para río... ...¿Cuál es la más occidental? Jiangxi. ¿Qué provincia está separada de Rusia por el río Dragón Negro? ¿Qué región autónoma enorme se llama la Nueva Frontera? Sugerencia. La palabra frontera suena como una palabra para río. Xinjiang. ¿Qué región autónoma enorme se llama la Nueva Frontera? ¿Qué provincia tiene un nombre que se puede traducir como Cuatro Ríos... ...y es famosa por los pandas y la comida picante? Sichuan. ¿Qué provincia lleva el nombre del río... ...Liao. ...Liao Ning. ¿Qué región municipal se llama la Travesía del Emperador? Tianjin. ¿Qué provincia lleva el nombre del enorme lago de agua salada azul verdoso dentro de sus límites? Xinhai. ¿Qué provincia está al sur de los picos nublados? Yunnan. ¿Qué provincia contiene las ciudades importantes de... ...Anqing y... ...Huizhou? Anhui. ¿Cuántas recordaste? ¿Cuántas recordaste? Ver este vídeo varias veces ayudará a consolidar su comprensión. Un poco de trivia. Guarda tu lápiz y cuaderno. Lo que sigue es interesante, pero no crítico para aprender los nombres de las provincias. En este vídeo aprendimos sobre... ...Anhui. ...cuyo nombre se deriva de la primera parte de los nombres de dos ciudades dentro de la provincia. Anhui es igual a... ...Anqing más... ...Huizhou. Esta norma se repite con los nombres de varias provincias chinas. En la tercera parte aprenderá sobre un par más. De hecho, anteriormente en este vídeo nos encontramos con otra provincia que usa esta norma. Los detalles no se mencionaron en ese momento porque no era importante para la comprensión del nombre de la provincia. Esa provincia era... ...Jiang Su. Aprendimos que su nombre es la combinación de... ...Jiang. ...una palabra para río... ...más... ...Su. ...la primera parte del nombre de la ciudad... ...Suzhou. ...Históricamente... ...Jiang... ...se incorporó al nombre de la provincia indirectamente. Provenía de una ciudad importante llamada... ...Jiang Ning... ...que se encuentra en el río... ...Chang Jiang. Con los años, el nombre de la ciudad cambió. Hoy llamamos a la ciudad... ...Nanjing. ...Aunque el nombre... ...Jiang Su... ...históricamente... ...se deriva de... ...Jiang Ning... ...más... ...Suzhou... ...es más simple recordar que... ...Jiang... ...significa río. Hemos llegado al final de la segunda parte de... ...Aprender provincias chinas. En el camino, has aprendido algunos aspectos interesantes del idioma chino... ...así como un poco de la historia china. Continúa con la parte 3 para aprender las provincias y áreas administrativas restantes. ... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video